El loco mío en la casa, el loco se va para Nueva York hoy, es que, hijo de la malgue. ¡Ey, pero está chucky! ¡Ey, pero está al lado del diablo! ¡Ey, pero está al lado del diablo! ¡Ey, pero está al lado del diablo! ¡Oyeme a mí, diablo! ¡Oye, el loco tuyo! El loco es tuyo, Prodigio, de que tenés dos minutos en la tarima. Se olvida hasta de Mercedes. Porque el rombo me pone loco. Pero a ti ha quedado de tu banda. Mi respeto para Prodigio, de parte del loco. Prodigio, este es el disco tuyo. ¡Domingo de Tetejo! ¡Compañero! ¡Compañero! Hay mujeres blancas. ¿Cuándo hay mujeres blancas? Menor. ¿Cuándo hay mujeres blancas? Cuando hay mujeres blancas, hasta el diablo se apaga. ¡Domingo de Tetejo! ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Vamos allá, Prodigio! ¡Vamos conmigo! Si tu mujer se quebran, ¿quieres que le haga un pedazo? ¡Chela que puedo cuatro pedazos! ¡Puerto Rico, la calle al otro brazo! ¡Ya! 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 A cual que fuma, yo le tengo una hoja de marihuana, y si la queremos el pedido, la busco una pa' estar en Chuquiteo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Enchuquiteo, fumeteo, calceteo, molineo, 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 molineo. ¡Dale Teteo! ¡Deteo! ¡Deteo! No, 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 no. Michael Jackson con Detejo, Michael Jackson con Detejo. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Un domingo por la tarde! Yo, que no nací pa' cobarde Y la menor que no le para que su hija se apunta mal Los tin 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 Con el brillo de mi bling 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 Que es la de bing bling Y tengo una banda de blingos que... ¡Ay! ¡Dale teteo! ¡Dale teteo! ¡Deteo! 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 ¡Duf! 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 ¡Dale teteo! ¡Deteo! 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 ¡Duf! ¡Duf!